Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Lo último sobre la nueva serie de Alil. Estamos aquí con noticias de última hora sobre el nuevo proyecto de Alil Ibrahim Ceyhan. La serie KRLS Petty. El tema de la serie es muy interesante. La serie comienza con el suicidio de Meryem, quien trabaja como señora de la limpieza en un lugar de lujo. Serkaitu Tunku, el protagonista, interpreta el papel de un periodista que acude al lugar para investigar el incidente. Nombres como Kansu Tosun, Aika Bingol y Ceren Mouni protagonizan otras mujeres que realizan trabajos de limpieza en este sitio. El eslogan de la serie es muy ambicioso. Limpiamos sus casas, no sus corazones. Aquí está ese protagonista clave que cambiará el equilibrio de la serie. Dirty Basket es una de las series más ambiciosas de la próxima temporada. Verá muchas relaciones entrelazadas en la serie, que representa la relación entre ricos y pobres de una manera muy distorsionada. Alil Ibrahim Ceyhan interpreta el papel de un hombre rico y coqueto en la serie. Nos enteramos de que Alil Ibrahim Ceyhan, quien tiene como regla no besarse, tiene escenas de amor. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.